La senadora, tiene la palabra la senadora Cristina Fernández. Sí, señora Presidenta. Para manifestar que, tal cual nuestro bloque, lo informara el mismo 28 de junio, cuando se sancionó en la Cámara de Diputados el Instituto de la IBE, porque vamos a acompañar esta media sanción. Y vaya, en primer lugar, mi solidaridad con todos los legisladores y legisladoras que han sufrido agravios, insultos, descalificaciones, y tal vez, por ejemplo, como en el caso de la vicepresidenta de nuestro bloque, Nancy González, en la ciudad de Puerto Madryn, cuando el frente de su negocio fue pintado tratándola de asesina o de que matara a sus nietos, y otros insultos por allí. Esto casi es decir bienvenido a la Argentina, ¿no? Sobre todo cuando, como legisladores o como gobernantes, asumimos posiciones que rompen un poco el statu quo. Esto nunca es gratis. Nunca es gratis oponerse o trabajar contra el statu quo, sea cual este fuere. Y me parece que la primera cuestión va a ser caracterizar sobre qué estamos hablando. Porque yo siempre he votado por la vida y he gobernado por y para la vida. Siempre. Voté por la vida cuando en estas mismas bancas votamos la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Homenaje a la vida que había sido cercenada a miles y miles de jóvenes, a mujeres embarazadas, a chicos sustraídos a su identidad, a bebés apropiados. Voté por la vida cuando votamos el parto humanizado en el 2004, la protección integral de niños, niñas y adolescentes. En el 2005, la educación sexual integral y ligadura de trompas y vasectomía como método anticonceptivo allá por el 2006, los derechos del paciente, eso ya fue cuando era presidenta. La ley integral de protección para la prevención sancionó la erradicación de la violencia contra la mujer. luego cuando se sancionó el matrimonio igualitario o en el 2012 la identidad de género con la modificación del código penal para incluir la figura del femicidio. Esto se lo debemos a un extranjero en la Argentina. Fueron asesinadas dos turistas francesas en la provincia de Salta, Cassandra Boubier, y Munia Mamuni. Y cuando me tocó viajar a Francia como presidenta su padre Jean-Michel Boubier me pidió una audiencia en la cual me solicitó encarecidamente y emocionadamente que incluyéramos en el código penal la figura de femicidios. Así se hizo. En el 2013 técnicas de reproducción asistida, el código civil y comercial en el 2014 también. Y llevamos adelante políticas sanitarias que fueron que fueron un modelo como el plan Nacer, el calendario nacional de vacunación, 19 vacunas gratuitas, anticoncepción de emergencia, régimen para las intervenciones de contraconcepción quirúrgica, plano operativo para la reducción de la mortalidad infantil, políticas para las infancias. podríamos seguir asignación universal por hijo, tal vez una de las creaciones más importantes para defender la vida porque no hay una vida, dos vidas, tres vidas, hay una sola vida y hay que defenderla siempre. También cuando asignamos partidas partidas para lo que son la prevención del embarazo no deseado entre el año 2003 y 2015 se incrementó un 1046% los recursos para este sector. Si uno ha sido solamente ejecutado en un 12%, por eso cuando hoy hablaba la senadora por Mendoza y nos relataba las peripecias de comprovincianas suyas del departamento de la Valle donde no tienen la suficiente cantidad de anticonceptivos y tienen que esperar horas para 25 mujeres en un día poder acceder a ello, creo que se hace imprescindible ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos en materia de prevención cuidado de la mujer y de las políticas que son una obligación del Estado. yo quiero decirles que no es fácil abordar un tema de esta naturaleza pero si es obligación de hacerlo a partir de la comprensión de que más allá de nuestras creencias y convicciones todas respetables más allá de estas cuestiones hoy cuando se rechace porque esto es lo más lo más grave de esta noche me parece se puede estar de acuerdo o no se puede proponer una modificación pero estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo y la situación va a seguir siendo la misma miren si yo tuviera la certeza de que votando negativamente o rechazando la media sanción que viene de diputados no hay más abortos en la República Argentina no tendría ninguna duda en levantar la mano el problema es que este cuerpo hoy va a rechazar lo que viene como media sanción de diputados y van a seguir produciéndose los abortos en la Argentina y ahí ya no es una cuestión únicamente de convicciones o de creencias sino de respuesta como legisladores a un problema que existe quiero decirles que el primer discurso que escuché que fue el del miembro informante cuando rechazaba también este proyecto y voy a leer para no equivocarme dijo y creo que subyace en muchos de los discursos de los que hoy rechazan como que el verdadero problema es la pobreza y que tendríamos que luchar contra la pobreza contra la falta de recursos etcétera etcétera mire acá tengo lo que dijo el miembro informante y dice y este es el verdadero drama que no se visibiliza en este proyecto no estamos resolviendo las cuestiones y condiciones de exclusión vulnerabilidad sometimiento relaciones de poder asimétricas pobreza ausencia de recursos no, no esto es solamente el tratamiento de interrupción voluntaria del embarazo esta descripción obedece a abolir el patriarcado por ejemplo porque las relaciones asimétricas los abusos de poder la discriminación que sufre el colectivo femenino y donde este tema que estamos abordando hoy es uno de sus aspectos pero no el único y creo que tenemos obligación como legisladores de construirnos un poco a nosotros mismos y nuestra visión de la sociedad algunos dicen que fue mi hija una militante feminista la que me hizo cambiar de opinión no no fue mi hija la verdad señora presidenta señores legisladores y legisladoras me abrió la cabeza en cuanto a abordar la cuestión feminista desde un lugar diferente al que uno lo había visto tal vez porque tuve la suerte desde muy joven de formar parte de una generación que educada o formada o formateada si se quiere aquellos años de los 60 y los 70 donde surgía la pastilla anticonceptiva la minifalda bustock la revolución cubana en definitiva no teníamos esta cuestión de género fue una ráfaga de repente esto en el mundo luego hubo retrocesos pero lo cierto es que aquella generación que después fue aniquilada no había distinción entre hombre y mujer éramos pares y además tuve la suerte de casarme de ser compañera de un hombre que nunca me consideró su mujer sino su par pero tenemos que entender también que esta no es la realidad de muchísimas mujeres los que creen que solamente las mujeres pobres son las que sufren las relaciones de poder de los hombres están equivocadas o me van a decir que no conocen mujeres de clase media y clase alta que sufren también los embates de una sociedad patriarcal o no nos vamos a enterar cuando una mujer es golpeada por no querer tener relaciones sexuales y no hace falta ser pobre para que le pase eso te puede pasar siendo rica clase media porque creo que tenemos que escuchar más que una cuestión de género a una cuestión generacional los pibes una vez más los pibes advierten el cambio de época y demandan ser escuchados si me quieren saber quienes fueron los que me hicieron cambiar de opinión fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle verlas abordar la cuestión feminista verlas criticar pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal nos debe colocar a todos en un lugar distinto esta ley no va a salir esta noche pero mire quiero decirle a todos y a todas que no será este año será el año que viene o el otro pero quiero también decirle a todos esas jóvenes que salieron a la calle que también ese feminismo que están construyendo porque se está deconstruyendo de a poco una sociedad machista y se está construyendo al mismo tiempo un feminismo que debe también incorporar otras cuestiones y que en definitiva siempre son económicas porque hay como decía el senador Fuentes hoy una cuestión siempre económica en las relaciones de subordinación y de poder aunque él afirma y se olvidó hoy de decirlo y su intervención esto es de él no es mío él dice que también hay en los hombres un temor atávico a la sexualidad de las mujeres eso lo dice él para que mañana nadie titule Cristina dice que les tienen miedo por el sexo no digo señora presidenta que es necesario que todos deconstruyamos también una visión y una idea de la sociedad no le pidamos tampoco y le pido también a todas las jóvenes y a todo el colectivo feminista no se enojen con las religiones ni con la iglesia ni con los sacerdotes sigan construyendo esa fuerza que yo pude percibir claramente el último 8 de marzo el primer 8 de marzo se produjo en el 2015 allí yo todavía era presidenta el colectivo del ni una menos que encabezaba en ese momento o había desarrollado un grupo de periodistas tenía que ver fundamentalmente con los femicidios con la violencia de género se luchaba porque el ni una menos era ni una mujer más muerta por la violencia de género fíjese la evolución que fue tomando el movimiento en tan poco tiempo ese primer año fue una cuestión exclusivamente vinculada a la violencia de género sin embargo ya en el 2016 pudo verse la incorporación de lo social también a ese movimiento que fue creciendo y en el año 2017 claramente se comenzaba a hablar de las cuestiones económicas del feminismo en lo que hace a la diferencia de salario de empleo de condiciones de trabajo también a la violencia que se produce en una sociedad en donde el sistema de decisiones lo ocupan mayoritariamente hombres pero sin embargo este año este 8 de marzo del año 2018 pudo observarse en esa inmensa movilización son protagonistas protagonistas son cuentas creo nada más son festejos tranquila porque en realidad creo que tenemos que entender que y sobre todo también desde mi propio movimiento político tenemos que entender también que vamos a tener que incorporar la cuestión feminista a lo nacional y popular que caracterizó al peronismo durante décadas y que luego de la década de la dictadura incorporamos la cuestión democrática y entonces dijimos somos nacionales populares y democráticos vamos a tener que incorporarle nacional popular democrático y feminista porque hay dentro de la explotación de los trabajadores del capital sobre el trabajo hay también dentro de eso una subcategoría de explotación un trabajador es explotado pero una mujer trabajadora es más explotada porque gana menos y trabaja más y que me mire me olvidaba únicamente porque parece que todo todo lo de la mujer pudiera únicamente girar en torno a la IBE pero recuerdo nuestro gobierno la incorporación de la mujer de la tarea del ama de casa reconocida en la jubilación esto también es empoderamiento recuerdo lo que Eva Perón había podido lograr que era sancionar como ley el convenio laboral del personal de trabajo en las casas de familia algo que Evita no había podido lograr y lo logramos y la verdad que la vida se defiende en todos los aspectos y en todos los momentos no puede haber defensa de la vida cuando se siguen achicando las partidas de educación de salud cuando cada vez hay gente con mayores problemas de subsistencia alimentaria o porque no pueden hacer frente a las facturas porque eso también es vivir es imposible vivir sin recursos o con esos recursos achicándose cada vez más entonces me parece que deberíamos ser todos muy cuidadosos cuando pretendemos adueñarnos a partir de esto de que unos defienden la vida y los otros no yo siempre he defendido la vida defiendo la vida cada vez que voto en contra de políticas económicas que significan que la gente esté peor he votado aquí siempre por la vida cada vez que me he opuesto a políticas de restricción social de desconocimiento de derechos de precarización de derechos precarizar derechos es votar contra la vida porque le arruinamos la vida a la gente también cuando no tiene buena salud cuando no tiene buen salario cuando no tiene buen trabajo cuando no alcanza la guita cuando están durmiendo en la calle cuando están durmiendo en la calle familias enteras y creemos que gente que hasta hace poco tiempo tenía una calidad de vida porque están rodeados de muebles algunos de camas de almohadones de esto es lo que está pasando entonces creo que tenemos que tener mucha fortaleza creo que y esto quiero también dirigirme a los miles y miles de jóvenes que están en la calle que creo que tenemos que hacer un esfuerzo un esfuerzo muy grande porque hoy no estamos proponiéndole una alternativa a un problema que existe el problema del aborto existe en la Argentina sucede sucede estemos o no estemos de acuerdo sucede y hay que darle una respuesta como legisladores no les gusta esta respuesta discutamos otra pero hoy no estamos discutiendo ninguna respuesta hoy estamos cerrando la cortina bajando la cortina rechazando nunca tenemos que rechazar creo que tenemos que esencialmente proponer una alternativa por eso señora presidenta y en esto también quiero hacer un reconocimiento en el sentido de que y esto lo he discutido con muchas mujeres feministas el tema de las convicciones siempre se vota con convicciones siempre se vota con convicciones el problema es cuando las convicciones que queremos nosotros se ejercen sobre otras personas que no tienen esas convicciones ahí estalla el conflicto porque en definitiva nosotros como legisladores nuestro rol es regular las relaciones en la sociedad para que todos se articulen y armonicen pero acá en este caso puntual ante una sociedad que está demandando una respuesta a un problema que tienen o a derechos que quieren porque quieren derechos entonces creo que deberíamos todos hacer un esfuerzo muy grande para dar una respuesta a esas demandas que reitero que reitero no será este año será dentro de dos años o de un año cuando reglamentariamente a partir del rechazo se pueda tratar nuevamente pero creo que bueno con todas las convicciones de cada uno pongámonos a pensar si realmente es justo que en una sociedad que ha adquirido este nivel de movilización y de comprensión sigamosle imponiéndoles unos la conducta a los otros porque está claro que esta no era una ley que obligaba a abortar a nadie es más no utilicemos más esa palabra así como en Estados Unidos Martin Luther King impuso que no se mencionara lo negro porque esto significaba una estigmatización hablemos de interrupción voluntaria del embarazo por eso señora presidenta es una pena que no hayamos podido abordar un consenso porque el problema va a seguir existiendo exactamente como existía antes de que abordáramos esta discusión es necesario reitero hacer un esfuerzo para poder darle una respuesta mire yo pensaba tengo dos nietas y tengo 65 años dentro de 15 años voy a tener 80 sí 80 años elenita mi nieta va a estar en quinto año y maría emilia en cuarto año y la verdad que para cuando ellas estén en cuarto y quinto año esto va a estar sancionado no tengan dudas y la verdad que pensaba que sus compañeras en el colegio le iban a preguntar che y tu abuela cuando era senadora y bueno creo que no quiero ocupar el lugar de que cuando los jóvenes se acuerden de mí se acuerden de la manera que muchas veces se refieren a esos que nunca entienden lo que pasa muchas gracias señora presidenta